La 080 Barcelona Fashion ha anunciado 24 diseñadores y marcas que participarán en la 23 edición de la pasarela de moda catalana, entre los que destacan Custo Barcelona, Little Creative Factory, Miriam Ponsa y C. García, entre otros. La pasarela, que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de febrero en el Recinte Modernista de Sant Pau, está impulsada por la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania y Moda, CCAM, con el objetivo de consolidar Cataluña como un referente de la generación y proyección del diseño de moda, contribuyendo a su difusión e internacionalización. Durante la Semana de la Moda en Barcelona Paralelamente, el 080 Barcelona Fashion busca potenciar la cultura de la moda y su vinculación con otras industrias culturales y creativas, pero también, acercar el mundo de la moda al ciudadano, en palabras de sus organizadores. El Certamen de Moda se completará con un programa de actividades paralelas dirigidas a profesionales del sector y escuelas, pero también al público general, las cuales se anunciarán próximamente junto al resto de diseñadores participantes, Más información, jerseys temáticos con los que serás la reina del estilo esta Navidad.